Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Cuente conmigo tu perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Bésame, bésame mucho